Son tres lotes. Sí, en total son tres lotes en el barrio El Vivero de Virrey, de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. 60 familias están ocupando este lugar. Bueno, se avanzó con topadoras sobre 30 casas en total. Un año y medio, 545 días de litigio que permanecen y terminan de la peor manera.